Nuestro objetivo principal es lograr que las niñas de la casa hogar pasen un buen momento con nosotras y hacerles llegar un pequeño recuerdo que sea de su agrado, además de que apoyaremos con varios artículos de limpieza y útiles escolares que les serán de mucha ayuda tanto para la casa hogar como para ellas mismas a la hora de estudiar, y esto con el fin de mejorar su calidad de vida dentro de la institución. Se construye el proyecto por propósitos sociales, lo que se quiere hacer en este proyecto es satisfacer las necesidades de instituciones que así lo necesiten. Primero elegimos una institución que necesitara nuestra ayuda, y después nos pusimos en contacto con la encargada de la institución, para ponernos de acuerdo en que las podíamos ayudar, así que como se acercaba el día de muertos decidimos hacerles unos bolos con dulces, y a las niñas más grandes darles unas cosmetiqueras con maquillaje y dulces igualmente adentro. Se esperaba principalmente poder apoyar de alguna manera a las niñas de dicha casa hogar, ya sea con algo material o con nuestra ayuda personal, pero principalmente era regalarles buenos momentos y sonrisas. La experiencia fue sin duda inolvidable y de mucho aprendizaje, ya que aprendimos a valorar y cómo con tan poco puedes regalar sonrisas y buenos momentos a las personas y no precisamente cosas materiales. Sabemos que las niñas pasan por momentos difíciles como todos con el tema de la pandemia, ya que no pueden salir para nada, sin embargo, apoyamos con nuestras posibilidades, con detalles de cosas que necesitan o simplemente que se les harían más felices. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.